El agua, idéntico. ¡Qué bonito eres tú! ¡Ay, por Dios! No, no, no. Son gigantescos, ¿verdad? Son una belleza. Eso es lo que son los elefantes. ¡Qué bello estás! ¡Ay, mi vida! Este es uno de los elefantes que rescatamos en Namibia. De toda una historia que era muy trágica, pero con un final súper feliz. Supe que también, bueno, tengo entendido, a lo mejor, espero estar bien, que parte de cuando hubo todo este tema de los circos y demás, que ustedes rescataron, recuperaron a varios elefantes, ¿no? Un montón de animales de los circos.